Angioedema Es una hinchazón similar a la urticaria, pero que se presenta bajo la piel en lugar de darse en la superficie. La urticaria con frecuencia se denomina ronchas o abones y es una hinchazón superficial. También es posible tener angioedema sin urticaria. Causas El angioedema puede ser causado por una reacción alérgica. Durante la reacción se liberan histamina y otros químicos en el torrente sanguíneo. El cuerpo secreta histamina cuando el sistema inmunitario detecta una sustancia extraña llamada alergeno. En la mayoría de los casos nunca se encuentra la causa del angioedema. Los siguientes elementos pueden causar angioedema. Caspa animal Por ejemplo escamas de piel mudada. Exposición al agua, la luz solar, el calor o el frío. Alimentos tales como bayas, mariscos, pescados, nueces, huevos, leche y otros. Picaduras de insectos. Medicamentos como antibióticos, penicilina y sulfamida. Antiinflamatorios no esteroidales y medicamentos para la presión arterial que son los ACE inhibitor a manera de ejemplo y esto lo observamos bastante en la clínica. También el polen. Recientemente hemos tenido un caso en que se ha asociado el angioedema al trigo. La urticaria y el angioedema también pueden presentarse después de infecciones con otra enfermedad, incluyendo trastornos autoinmunitarios como el lupus, al igual que la leucemia y el linfoma. Existe una forma de angioedema hereditario y tiene distintos desencadenantes, complicaciones y tratamiento. Dicha forma se denomina angioedema hereditario. En cuanto a los síntomas. El síntoma principal es el desarrollo repentino de hinchazón bajo la superficie de la piel. También se pueden presentar ronchas o hinchazón sobre la superficie cutánea. La hinchazón generalmente ocurre alrededor de los ojos y los labios. También se pueden encontrar en las manos, los pies y la garganta. La hinchazón puede formar una fila o estar más diseminada. Las ronchas son dolorosas y pueden causar picazón. Esto se conoce como urticaria. Además, se tornan pálidas y se hinchan si se irritan. La hinchazón más profunda del angioedema también puede ser dolorosa. Otros síntomas pueden ser cólicos abdominales, dificultad respiratoria, ojos y boca hinchados, inflamación del revestimiento de los ojos, que se conoce como quemosis. Pruebas y exámenes. El proveedor de atención médica le examinará la piel y le preguntará si ha estado expuesto a cualquier sustancia irritante. Un examen físico podría revelar sonidos anormales como el estridor al inhalar si la garganta está afectada. Se pueden ordenar exámenes de sangre o pruebas para alergias. Tratamiento. Es posible que los síntomas leves no necesiten tratamiento. Los síntomas moderados a graves sí pueden necesitar ser tratados. La dificultad respiratoria es una situación de emergencia. Las personas con angioedema deberían evitar cualquier arágeno o desencadenante conocido que cause sus síntomas. Evitar cualquier tipo de medicamentos, hierbas o suplementos que no sean recetados por un proveedor, como un médico. La aplicación de compresas frías húmedas en el área puede aliviar el dolor. Los medicamentos empleados para tratar el angioedema incluyen antihistamínicos, antiinflamatorios como corticosteroides, inyecciones de epinefrina, las personas con antecedentes de síntomas graves pueden llevarlas consigo, usualmente yo las prescribo a mis pacientes, por nombre comercial de EpiPen, inhaladores que ayuden a abrir las vías respiratorias. Si la persona tiene dificultad para respirar, busque asistencia médica de inmediato. Se puede presentar una obstrucción grave y potencialmente mortal si las vías respiratorias de la garganta se hinchan. El angioedema que no afecta la respiración puede ser incómodo, usualmente es inofensivo y desaparece en unos pocos días. Cuando contactar a un profesional médico, cuando el angioedema no responde al tratamiento, si es grave, si nunca ha tenido un angioedema antes debe ser evaluado, vaya a la sala de emergencia o llame al número local de emergencia que es el 911, si presenta lo siguiente, ruidos respiratorios anormales, dificultad respiratoria o desmayo. Otros nombres que se le dan a esta condición, edema angio-neurótico, ronchas, reacción alérgica. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.